La revalorización del peso mexicano frente al dólar representa que la solidez de la economía mexicana es un hecho. De agosto que viene, en donde se iniciarán los tratados y negociaciones que modificarían el TLC o el Telcán, el libre comercio, con la Unión Americana y Canadá, tendrán un preámbulo que permitirá a través del secretario de Agricultura, José Calzada, abrir con sus homólogos de Estados Unidos y Canadá lo que son los temas a tratarse en agosto. José Calzada, el secretario de Agricultura, tiene una agenda que no es oficial, pero que en lo personal será un gran lobbying, una gran gestoría, para que el tratado de libre comercio haga comprender a Donald Trump que México vende diario a Estados Unidos más de 5.500 millones de pesos en alimentos que Estados Unidos no produce. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!